¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Llegó Rinsor Regalón y llegó regalando lo que nadie se esperaba. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! Tres incomparables carros Volkswagen y cientos de cocinas tropigas. Esta gran promoción solo se la puede regalar Rinsor Regalón. Recorte y envíe cuantos cupones quiera, pues entre más cupones envíe, más alegría y emoción tiene con Rinsor Regalón.